Mi nombre es Francisco Batista, soy guitarrista y acabo de grabar mi primer álbum con música original. El álbum consta de 5 composiciones propias. Se combinan elementos del Gypsy Jazz, Tango y música clásica. Pero lejos de entrar en uno de estos géneros, el álbum más bien se convirtió en un enunciado personal. Tuve la suerte de trabajar con el guitarrista y compositor Martín Tessa, que es también un gran amigo mío. Y juntos arreglamos los temas en formato de guindeto de cuerdas, que incluye viola, cello, dos violines y contrabajo como el instrumento agregado al cuarteto tradicional. Y obviamente, guitarra. Muchas guitarras. Música 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 Música